Ya estamos de regreso con la información y se encuentra el autor de Engordando la Vaca, Juan Manuel González. Hoy estaremos hablando de las cinco afirmaciones que te ayudarán a entender que todo en la vida es un proceso. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fátima. Como dijo, doctor, efectivamente, cinco afirmaciones. Sí. Es que, además, en esos tiempos todos tenemos un partido. Entre las nuevas generaciones y familias, todos aquí, queremos que de un día para otro. Otro, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy... Así es. Es que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que también la vida es como muy rápido y muy momentáneo, ¿verdad? Y por eso es que muchas personas, pues, intentan de alguna forma que todo se dé rápido. Casi, casi, quieren que tengan como una varita mágica que pueda, pues, las cosas salir, ahora sí que, de una vez, así rápido. Es correcto, es correcto. Entonces, estamos acostumbrados a que todas las cosas sucedan de alguna manera, como que de manera inmediata, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a esperarnos y a tener la paciencia, sobre todo la paciencia. Para que las cosas tengan que suceder, ¿no? Entonces, la primera afirmación sería que todo maestro fue alumno, ¿no? Bajo ese esquema de, si tú le quieres llamar maestro, mentor, guía, coach, consultor, o lo que sea, todo esto que haya la persona sea en estos momentos, es porque tuvo que pasar un proceso en algún momento de ser alumno, ¿no? O sea, no agarró y dijo, me levanto un día y quiero ser maestro, quiero ser, el día que lo dijiste, en algún momento tuviste que haber tenido un proceso de aprendizaje o de experiencias vividas para que conjunto todo eso te lleven a formar parte de ser, pues, eso, ¿no? Un maestro, un guía, un mentor, ¿no? Que hoy se utilizan mucho las mentorías para, sobre todo para los alumnos, ¿no? Yo me acuerdo que en las épocas en que estudiamos no era tan marcado tener a alguien. Ay, casi ayer, ¿verdad? Sí, sí, muy poco. No había tantos tutores y ese tipo. Yo sabía los típicos tutores que había en la escuela, pero ya desde esos días se les asigna a los alumnos un tutor. Y eso, y es, bueno, ¿cuántos, dime cuántos en toda la carrera lo utilizan? Y probablemente el porcentaje es muy bajo, ¿no? Sí. Pero hay gente que sí aprovecha esos, vamos a decir, privilegios que te dan ciertas instituciones de tener a alguien que sea tu tutor y que te guíe cuando tengas alguna duda, no solo en la parte académica, vamos a decirlo de alguna manera, sino también en la parte personal de dudas que tengas. Y que te oriente para que, pues, obviamente tú, pues, al final cumplas el objetivo que sea en el caso de si estás estudiando eso, ¿no? Pero tenemos que tener en la mente que para llegar a ser un maestro tienes que haber sido forzosamente un alumno, ¿no? Sí. Y haber tenido paciencia también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todos los que vamos a hablar, la característica principal es que hay que tener paciencia, ¿no? No es que de la noche a la mañana se te... Suceda. Es correcto. Entonces, el segundo, partiendo del segundo, sería que todo emprendedor fue subordinado. O sea, nadie, no existe nadie que haya dicho un día, yo soy un muy buen emprendedor y se me ocurrió esta idea y la voy a llevar a cabo y la haya llevado a cabo. Si no ha pasado un proceso de subordinación, y cuando digo subordinación es que haya trabajado en alguna otra empresa, como quieras, el puesto que quieras, en el nivel que quieras, es correcto. La persona tuvo que haber pasado por un proceso de ser subordinado en algún lado para decirse, aventar, oye, pues voy a ser emprendedor. Los grandes empresarios, sobre todo en las empresas familiares, ni siquiera esos que me pudieran decir en algún momento que pudiéramos pensar que son gente que... Típico que el hijo hereda, ¿no? O porque el hijo se formó académicamente en eso para que pueda ser el sustituto del padre, vamos a pensar, ¿no? En una empresa. Incluso hasta esos grandes empresarios, una característica que tienen es que hacen que sus hijos que van a heredar eso pasen precisamente en muchos casos por todos los puestos de la empresa, ¿ok? O por los más importantes o los más, vamos a decir, cruciales, para que cuando lleguen a ser directores ya hayan vivido toda esa parte de abajo, ¿no? Desde abajo hasta llegar, obviamente, a ser directores. ¿Por qué? Porque tienen que vivir lo que es tener un jefe, no es que porque digas es el hijo del jefe, lo pongo allá, ¿no? Sino porque si quieres llegar acá tienes que ganar todavía. O sea, sí, puede ser tu herencia, te la quiero dejar, pero no existen hasta el día de hoy. Incluso en las empresas familiares, gente que diga, ya terminas de estudiar, vente a ser director de la empresa y sustituyeme, ¿no? Es imposible. O sea, todo lleva un proceso de decir, oye, pues empiezas en este puesto, luego te pasas al otro, estás un tiempo acá, no sé, tres, seis meses, un año cada puesto para que cuando ya estés, vamos a decirlo, maduro de alguna forma, pues puedas ocupar ese puesto. Entonces, es normal que haya un proceso para que tú llegues, obviamente, a ser el director de la empresa, si quieres. Todo emprendedor tuvo que haber sido subordinado a alguno porque, pues, aquí te está también no solo de llegar y ser jefe, nadie nace siendo jefe. Claro. Entonces, aquí la parte de liderazgo se va formando conforme tú vas viendo cosas y vas agarrando también las mejores cosas de los que están a tu alrededor. Los maestros, voy a así decirlo, ¿no? Así es. Que es el primer punto. Es correcto. Son tus líderes, a quién consideras líderes y diferenciar, ¿no? Sí, también. Este es muy jefe, este es un buen líder, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades tomas de cada uno para que tú puedas, obviamente, el que quiera entrar a una empresa, que lo hablamos en algunos otros programas, que la gente quiere entrar a una empresa y ya quiere subir de puesto y quiere desarrollarse de manera inmediata? Cuando hablamos de lo que busca la gente ahí en los puestos, eso, buscan que se desarrollen muy rápido, o sea, que crezcan muy rápido porque si no, en un año no pasa nada y ya están buscando otra cosa, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. El tercer, vamos a decir, la tercera afirmación es que toda empresa fue una idea, ¿no? Entonces, curiosamente, las ideas que se nos ocurren para hacer empresas o para hacer negocios siempre están, siempre surgen, en muchas ocasiones surgen, perdón, de manera informal, ¿no? En una reunión, en una fiesta, con algo que se te ocurrió porque no tenías, estabas pensando en cualquier otra cosa que no es la idea y se te brota una idea y de ahí empieza todo para hacer una empresa. O sea, nadie que se haya levantado un día, voy a hacer una empresa, se agarró y la hizo, ¿no? Es muy difícil. Normalmente es una idea y normalmente la empresa es muy diferente a la idea original. O sea, pasó un proceso la idea para llegar a hacer el negocio que se ha ido. Incluso conocemos muchos casos de gente, ¿no? Cómo llegó con la idea de, ¿no? Ahorita estoy en una de las redes sociales, no sé si hay, si sea, bueno, me ha tocado verla mucho más en Facebook, me parece, la idea de esta que inventó unas botanas muy picosas, está pasando la historia de cómo la persona se le ocurrió llegar a esas botanas muy picosas, ¿no? O sea, se interesó, se interesó primero en el funcionamiento de las máquinas. O sea, empezó desde muy abajo, le prohibían incluso hablar con gente de cierto nivel hacia arriba, él se atrevió a hacerlo. O sea, hay muchas cosas que, y de ahí se le ocurre la idea de hacer estas botanas hoy que son muy famosas y muy picantes también. Sí, está muy buena, está muy buena. Sí, sí, y la idea, o sea, la historia es muy buena porque fue una creación allá de alguien que le encantaba ver por qué salía la botana, de la forma en la que salía, de cómo funcionaba la máquina, la presión de qué, o sea, se interesó por muchos detalles y de ahí le brinca la idea. Pues hay gente que sí, por curiosa de repente empiezas a tener ideas, pero de la idea original hay una transformación, ¿no?, que va a llevarte a lo que va a ser, vamos a decir, la idea final, que es la que vas a terminar aterrizando y plasmando en lo que es tu idea, ¿no? Y es normal en el proceso que se vaya formando o deformando la idea original para que llegues a una final, ¿no? Esa es como que parte de la lógica. La cuarta afirmación sería que todo aprendizaje fue ignorancia, ¿no? Nadie sabe, obviamente, aprendiendo. Hay un proceso de, si tú ves a alguien que lo tienes en un nivel muy alto y vamos a hablar en cualquier materia, en finanzas, en economía, que dices, oye, este es experto en, ¿no? Los expertos que dan su opinión, famosos de economía en la tele, que los llaman, o los de deportes, los que son especialistas en deportes o cualquier tema, pasaron por un proceso, ¿no?, de aprendizaje. Obviamente, antes eran totalmente ignorantes en el tema. En algún momento fueron ignorantes en el tema y para llegar a ser lo que hoy son, tuvieron que pasar un proceso, obviamente, de aprendizaje. El famoso echando a perder se aprende, ¿no? Es correcto. Así es, ¿no? Porque al final, todos esos que, por ejemplo, que muchos son cronistas deportivos, tienen una cualidad que es como que siempre, desde antes de que fueran, siempre jugaban, entre comillas, voy a ponerlo, a que eran cronistas y narraban los partidos que estaban viendo y ensayaban y practicaban mucho. Y eso es lo que los llevó a hacer lo que hoy son, ¿no? De alguna manera, los deportistas que son famosos o de alto rendimiento, pues pasan un proceso de entrenamiento, de entrenamiento. Pero normalmente, pues, hay que hacerlo para que se pueda llegar, obviamente, al punto que estamos, obviamente, buscando, ¿no? Que es llegar a nuestro objetivo, que es el que nos hayamos, cualquiera que esté en el que nos hayamos planteado, ¿no? Entonces, si lo pones hasta como, por ejemplo, yo estoy poniendo en cuestión de conocimiento, ¿no? El aprendizaje, pero lo mismo te lo puedo poner con un pianista, un guitarrista, o sea, para llegar a ser alguien que es experto, alguien que dice, voy a ver el concierto de fulano. Sí, ese fulano, para llegar a ese nivel que tiene. No, nació así, se hizo así. O sea, con práctica, con paciencia. Es correcto. Incluso, esos que dicen que, es que de oído saca cosas, y sí, todo es un entrenamiento también en el oído. Todos tenemos esa cualidad de poder hacerlo. Nada más que a nosotros nos interesa hacerlo, ¿no? Y nosotros lo practicamos principalmente. Pues, para exponenciarlo tienes que practicarlo, ¿no? Y ya para cerrar, muy importante es que todos los sueños, todas las metas, perdón, fueron sueños. O sea, todos esos que están acostumbrados a querer decir que el sueño es como algo que lo voy a lograr, sí, pero si no te lo planas como meta, difícilmente lo cumplas. O sea, si no se va a quedar, si no lo haces meta, todo el tiempo se va a quedar como sueño, y ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, la característica de una meta es que tú lo puedas tener como un sueño, pero mientras no te sientes a escribirlo y a trabajar sobre él, no lo vas a poder lograr y se va a quedar como eso, como un sueño. Es correcto. Juan Manuel, pues, afirmaciones muy importantes que siempre nos estemos repitiendo, que siempre las estemos analizando para entender también ese proceso y no caer en la desesperación, ¿no? Es correcto. Ya el chiste es que lo escribamos y tengamos plan de acción para llegar a hacerlo. Así es. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo la información esta mañana. En nombre de ustedes y nos vemos la otra semana. La otra semana. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Y por supuesto, también nosotros vamos a tener más información, pero esto vendrá después del corte. Gracias. Gracias.